¡Hey! Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Nos encontramos en Minecraft y bueno, nos encontramos en un nuevo episodio de MRLand Así que chicos, si os gustó muchísimo esta serie no olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos ahora dentro del video, dentro de intro Para comenzar el video de hoy tengo que enseñaros el pad de texturas que estoy utilizando Mirad que bonita se ve la luna, mirad que bonita se ve las nubes y sobre todo el cielo Bueno, pues para comenzar este video tengo que deciros que pronto voy a subir este pad de texturas al canal Así que si no estás suscrito al canal es el momento de suscribirte, activa la campanita Y sobre todo únete a mi servidor de Discord que lo tenéis abajo en la descripción Porque por ahí anunciaré cuando subo video, bueno sobre todo anuncio cuando subo video y cuando hago directo en Twitch Así que estad muy atentos porque por ahí estaréis informados de todo Tengo que deciros que hay bastantes novedades en el servidor de MRLand Porque la verdad en mi terreno no he parado de hacer cosas tanto en streaming como fuera de cámara Aquí tenemos una zona que la verdad quedaba totalmente desaprovechada y dije fuera de cámara ¿Por qué no la voy a rellenar con algo? Pues bueno, le puse aquí un árbol y también le puse flores Aquí en este lado también quiero hacer lo mismo Bueno, aquí tenemos un zombie dando por saco Así que lo vamos a matar Perfecto Por aquí lo rellené con flores y aquí pretendo hacer lo mismo Y aquella zonita conectarla con esta mediante un camino Bueno, si vamos por aquí tenemos una zonita donde todos vosotros podéis participar en ella Porque es una zona de encantamiento La hicimos en el anterior video y bueno, actualmente podéis sentar todos vosotros a encantar cositas aquí a esta zonita Bueno, en el anterior video no mostré como quedó acabada del todo Pero bueno, si ya la veis, ya he rellenado toda la estantería Solo me falta poner allí dos bloques de lana roja Y bueno, si veis por aquí tenemos un cofre que no está protegido ni nada Y podéis usarlo todo el mundo Aquí tenemos la pilasuli Que por favor, si vais terminando de usarlo, ¿vale? Porque si se va acabando, pues vosotros con el barra shop o en la mina Podéis conseguir la pilasuli Así que traedlo por aquí Porque así tendremos para encantar todo el mundo Aquí tenemos la mesa de encantamiento Que bueno, he puesto cuatro Porque la verdad quedaba más bonito así Así que perfecto Esta es la zonita de los encantamientos Donde todos vosotros podréis entrar a encantar vuestras cositas Así que no gastéis material en hacer una mesa de encantamientos Porque aquí tenéis cuatro disponibles para todos vosotros Si bajamos por aquí Tenemos esto de cuarzo Que la verdad quedaba súper bonito Y tenemos tres entradas Si salimos por esta, ¿vale? Da a mi casa Y también da a la zonita donde tengo los animales Tengo por aquí ovejas Un pollo encerrado Tengo también cerdos Y también tengo un caballo por el final Si vamos por esta zonita Tenemos una zona de cultivo Que la verdad esta zonita no sabía qué hacer Hasta que me he puesto a grabar Y se me ha venido la idea a la mente De rellenarla con árboles y flores Y bueno, hacer como un mini lago Etcétera Para que así quede muchísimo más bonito Y quede más o menos centrado en la naturaleza Bueno, si vamos por esta zonita Tenemos una zona de suscriptores En esta zona de suscriptores Solo podrán entrar, ¿vale? Me refiero que solo podrán Eh... Obtener su cartel Las personitas que canjeen los puntos en Twitch Los puntos son totalmente gratis No se compran No se pagan dinero por ellos Y bueno Se consiguen estando en los directos Eh... Siendo activos en Twitch Etcétera, ¿vale? Compartiendo, etcétera Es una manera de daros la gracia, ¿vale? A todos vosotros por participar en Twitch Así que aquí tenemos las personitas Que han canjeado los puntos actualmente Y bueno, pues espero rellenar Toda esta pared con vuestros nombres Así que ya sabéis Si queréis conseguir que os añada en esta zonita Solo tenéis que estar, eh... Solo tenéis que seguirme en Twitch Y estar en los directos Porque por ahí, eh... Solo tenéis que seguirme en Twitch Y permanecer en los directos Porque por cada rato que estéis en los directos Os agregarán Solo tenéis que seguirme en Twitch Porque cada vez que haga directos Si estáis una cantidad de tiempo en el directo Os añadirán, eh... Una serie de puntos Así que, bueno Vamos a salir de aquí Y vamos a ir a la zona nueva Que he hecho fuera de cámaras Y yo creo que La verdad puede molar bastante En un futuro Vamos a matar aquí al esqueleto Que no sé qué hace aquí Intruso no En mi casa no quiero intruso Bueno, pues por aquí tenemos una plataforma Que he hecho en una estructura de árbol Como podéis ver por aquí Que la verdad Estoy esperando que crezca la... La enredadera Para que suban hasta el final Eh... Por aquí tenemos una plataforma Y aquí tenemos otra plataforma Que iré terminando en los directos de Twitch Que bueno Aquí va a estar la zona de los cofres Aquí por ejemplo Esta va a ser como una especie de recesión Para todos vosotros Y bueno Quiero hacerla muchísimo más grande Así que poco a poco Iré consiguiendo material Para intentar agrandarlo Lo más rápido posible La verdad es que poco a poco Eh... Va tomando forma mi terreno Y la verdad es que estoy súper orgulloso Bueno Os voy a enseñar también Lo que tengo en los cofres Pero primero voy a matar a este esqueleto Porque es un desgraciado Y no me cae nada bien Bueno Os voy a enseñar lo que tengo en los cofres Y bueno Aquí tengo las cositas Que estoy regalando a todos vosotros Por entrar a los directos de Twitch Eh... Y sobre todo por entrar al servidor Vale Aquí tengo un montón de porquería Vale Que no puedo abrirlo Ahora Eh... Tengo un montón de porquería De las veces que no tengo ganas De organizar Eh... Mi cofre Pues bueno Eso lo pongo totalmente ahí Bueno Aquí tenemos los hornos Que actualmente no estoy cocinando nada Bueno Aquí tenemos la tierra Eh... Por ejemplo Eh... Tenemos materiales Eh... Tenemos madera también Que la madera no va aquí Tío Que pesado los esqueletos Eh Me vais a dejar enseñar las cositas Gracias tío Vale Aquí tenemos Eh... Todo el tipo de madera Bueno Aquí también tengo sobre todo Porquería Que tengo que organizarlo Pero bueno Aquí va la madera Las cosas de... Por ejemplo La escalera de madera La losa de madera Etcétera Aquí tenemos toda la... Eh... Toda la arena Y tenemos todo tipo de cristal Vale Eh... Tengo que también quitar Eh... Cositas de aquí Por ejemplo Las flores Pues ponerlo en un cofre aparte Bueno Aquí tenemos un cofre privado Que también tengo porquería Y la tengo que organizar Sí Tengo todos los cofres desorganizados Por ejemplo Aquí también lo tengo todo desorganizado Pero bueno A ver por aquí Aquí tenemos la comida Que la tengo sin cocinar Y la tengo que cocinar Para así no tener que cocinarla En un futuro Aquí tengo bastantes materiales Por ejemplo Diamante Oro Iron Redstone Tenemos aquí Eh... Bloque de diamante Bloque de oro Que esos bloques Os los estoy regalando La verdad es que poco a poco Pues estoy organizando mis cositas Y bueno Cuando ya tengan la casa final Pues por ahí Eh... Cofres bastante bien organizados Estos cofres De momento No los voy a ordenar Porque básicamente Cuando los pases arriba Si no Va a ser un casco Así que bueno Si vamos por aquí Tenemos una escalerita Que nos ayudan a salir De mi terreno Y la verdad Es que poco a poco Pues mi terreno Tengo que deciros Que pronto voy a grabar La casita de los suscriptores Así que si aún no has terminado Tu casita Es el momento de hacerlo Si no has entrado nunca En este servidor Tenéis abajo la IP En la descripción Y en la primera línea De comentarios Es el servidor 1.8 La versión 1.8 Y es un servidor 24 horas Así que si no estás unido Al servidor Es el momento de hacerlo Porque así puedes jugar Conmigo Y con más youtubers Así que chicos Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Recordad Seguidme en Twitch Para no perderte Ningún directo Síguidme en Youtube Para también salir En los vídeos Porque voy a grabar A partir de ahora Vídeos fuera de Twitch ¿Vale? O sea Vais a tener vídeos Exclusivos para Youtube Así que espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao